Como filmé pocos videos, uno más. Una palabra del torneo. Muy bueno. Muy bueno. ¿Eh? Juan, ¿te quedaste acá fijo del partido? ¿O saliste? ¿Por qué estuviste? ¿Eh? Buen lujo la Patagonia. ¿Sí, no? ¿Recomendable el torneo acá de Jacobacci? De primera. ¿Torrito? ¿Cómo la pasaste? De 10. Muy bien. ¿Me corrijo? Jacobacci, no, Jacobacci. Jacobacci, muy bien. Rodrigo se cambió cuatro veces la camisa en dos horas y cuarto. Joaquín, campeón de primera otra vez. Felicitaciones, Mario. ¿Cómo te fue a vos? Gracias, muy bien. ¿Cómo me fue? Sí. ¿Perdiste la final? ¿Perdiste la final? Muy bien, felicitaciones también. ¿Alguito? ¿Cómo el Ficture está? ¿Eh? ¿Cómo el Ficture? ¿Rampo? ¿Y vos cómo anduviste? Bien. ¿Bien? No sé, llegaste a dónde, a Semi? A comer. ¿Marcelo? A mí me rasgaron la cáscara en seguida. ¡Má, má! ¿Pablito? Y, bueno, no pasamos zona, como es el Taza. Pero buen torneo igual, ¿no? Todo lindo, sí. Sí. Buen asado. Mirá. Carlito, uno de los organizadores, campeón de primera también, ¿no? No. ¿Eh? ¿Triunfó el peronismo o no? No. ¿El amor? ¿El amor? Bien. Muy bien. En esta mesa, creo, con la de Pelin que el amor. Muy bien. Bahía Blanca, que ha hecho Sociedad con Neugén. Felicitaciones, Burrito. Hola. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Felicitaciones a Burrito. ¿Qué tenía que hacer de tu compañero? Bombearla para atrás. ¿Qué quiere que haga si no viene y lo liga, pero? Ima. Hola. Jugate. La próxima ganamos. ¿Manchito? Rotom, bol. Rotom. Felicitaciones. Muy buen torneo. Igual le quedó la desea a mi compañero que sin él no sería nada posible. Bueno, gracias, manchito. Igualmente. Mentira. Bueno, yo traté de bombearla, pero si el compañero no me gana un tanto. ¿Cómo está el gordo? ¿Cómo está el gordo? ¿Cómo está el gordo? ¿Cómo le ha pasado en el torneo? Amigo mío. Espectacular. Virro, ¿cómo pasaste en el torneo? Espectacularmente bien. ¿Cuál es el próximo torneo en el que nos vemos? Río Cuadrado. City Car. Taza. Ricardito. Río Colorado, güey. Nos vemos. A comer un buen asado ahí. ¿Cómo no? Salí tercero. ¿Y después de Río Colorado, qué queda? Java, Diego. Pará, Jorge Real. ¿Después de Río Colorado, a dónde vamos, negro? ¿Te mandó Rogelio? ¿Te mandó? No, Rogelio. No paga ni un gasto, Rogelio. No, en sí. Ni el penuquín paga. No, no. Escuchá. ¿Cuándo es en el Chocón? 13, 14, 15. 14, 15. 13, 14, 15. Al Chocón. Al Chocón. Al Chocón. ¿Campeón? Sí. Organicen algo en Bahía. En Bahía vamos a organizar para noviembre. ¿Campeón? ¿Cómo le fue? Vamos a hablar todo por tu plazo. Muy bien. Vamos a hablar. ¿Qué te pasó, flaco? No, no me digas que te viniste a menos. No, mi campeón es de tercera. Mi campeón. Sí, sí. ¿Ganaste o no ganaste? Sí, no. Ah, felicitación. Escuchame, va a Río Colorado en segunda. Sí, voy. ¿Vas a ir a segunda a Río Colorado? Que lo digas. Sí, sí, sí. No tenés que jugar más en tercera. Ah, en segunda. Sí, sí. Hola, burrito. ¿Monstro? ¿Estás entrenando para que algún día te llamen de la selección argentina o no? Puede ser. Sí, ¿no? Puede ser. Bueno. No, puede ser. Patito, ¿qué pasó? ¿Ha estado soldando? ¿Estuvo soldando? Sí. ¿Estuvo soldando los ejitos? Sí, trabajaron. Sí, tiene que hacer hora de entrar. Mucho contrasol, ¿no? Sí, terrible. ¿Eh? ¿Qué te estás peinando, con arena? No. ¿Eh? Rebelde el flequillo, ¿no? O sea, me ganaste a mí. Y me pinché. Y te pinchaste. Leopoldo, ¿de dónde venís, Leopoldo? De Deró. ¿De Deró? ¿Cuántos kilómetros hiciste? 1.200. 1.200 kilómetros. Te viniste solo. ¿Te gusta jugar a la paleta? ¿Cuánto hace que empezaste? No empecé todavía. No, no. No a jugar, pero a pegarle. Dos años. Muy bien. Felicitaciones por haber venido. Y acá está tu viejo. ¿Tu viejo juega a la paleta también? Sí, yo no. Preguntale a él. Intento, intento, intento. ¿Has jugado algo a la paleta? Sí, mucho. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Muy bien. ¿Cómo anduvieron en el torneo? Felicidades. Muy bien, felicitaciones. Y un hijo de acá de mí. Ah, sí, tenés razón. Con... Autor. Con Autor. Bueno, gracias por todo. Gracias por lo cual. Ya volteamos la gracia al sabor. No identity. ¡Madre! ¡Madre! Gracias.